De los temas en vivo con sus amigos Taborazo L.S. ¡Compa Gus! Y yo le compa Chuy se llama Como el primer día viejo ¡Vier! ¿Por qué me dejaste bebida mía? Sin decirme nada Me dejaste solo y triste y sin tu amor Me clavaste un puñal que acabó por mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta de tu parecida ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo Si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día? ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabó por mi vida Me clavaste un puñal que acabó por mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta de tu parecida ¿Cómo iba yo a saber ¿Cómo iba yo a saber Si te sigo amando Que ya no me quería Que ya no me quería ¿Cómo iba yo a saberlo Si te sigo amando Igual que el primer día ¡Ay, quedamos, llavor! ¡Chau!